Este curador del zoológico de Ática es muy popular en estos días con los residentes del parque. Como las temperaturas llegaban a los 40 grados centígrados, las frutas congeladas que Antonis Balas le ofrece a los animalitos son todo un éxito. Las temperaturas extremas y los incendios forestales, una preocupación creciente para la biodiversidad en todo el mundo, han afectado a la fauna griega. Generalmente el calor afecta a los animales como afecta a los humanos, así que en el parque Ática nos aseguramos de que nuestros animales tengan acceso a zonas cubiertas, que siempre tengan agua fresca y naturalmente reforzamos sus comidas cada día con algo frío, frutas congeladas o carne congelada para los carnívoros, dijo Balas. También instó a los dueños de mascotas a tener más cuidado con sus animales en épocas de calor extremo, ya que muchas de las razas populares de animales de compañía son originarias de climas más frescos del norte y centro de Europa. Rosalba Ruiz, Associated Press. Rosalba Ruiz, Associated Press.